Yo creo que la palabra clave aquí es la ciudad. Este es el tema principal que nos abre con el proyecto Luzes para Apreciar. Es un caso especial porque aquí lo llevamos en todas las escuelas que faltaban para integrarse en el acceso a la energía eléctrica. El impacto que tiene un proyecto con este en la comunidad es que va mucho más allá de la escuela. Porque abre oportunidades para las familias, para todos los miembros de la comunidad. Y eso es un paso importante para la consolidación de la ciudadanía. Nosotros somos una organización ya bastante antigua, casi siempre. Y apostamos a eso, a que haya una integración regional donde no sintamos las fronteras y tengamos un espíritu común de bloque. La OI trabaja ya desde hace un tiempo con ventanillas únicas. Es una contribución importante de la OI a tantos inmigrantes latinoamericanos, uruguayos, en este caso, que retornan, que regresan a sus países. Entonces, son personas especiales que tienen que aportar, mucho que aportar. Y estamos muy seguros y nos sentimos muy orgullosos de poder contribuir, de que puedan finalmente encontrar algo que sea pertinente, relevante para sí y para sus familias. Y vemos por experiencias anteriores que es factible. Sé que tenemos mucha confianza de que la gente lo va a lograr, de que nosotros lo vamos a lograr juntos. Y esta red justamente es lo que ponemos a disposición. Y a través de esta red, nosotros llevamos una serie de programas de cooperación con cada uno de los países que están aquí y los demás. Y entonces, lo que yo quería decir es que nosotros, pues una vez, nos ponemos a plena disposición de los países del Mercosur, para que podamos avanzar, que permite la interconexión de todos los países y, sobre todo, de las instituciones, de los programas de cada uno de los países. Aprovechar todo lo que tenemos y, a la vez con esto, estimular, fomentar el desarrollo y el avance de los programas y de las instituciones que tengan programas de educación superior en cada uno de los países. Uno se da cuenta de cómo el proceso formativo, el proceso de reflexión se da en estos ambientes. Es un privilegio estar en un ambiente como este, en un momento tan singular como este, un pequeño grupo de personas, pero que hace que esto que aquí lo estamos lanzando, repercuta en todo el país y no solamente en el país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y, como decía Pablo, como mencionó pescadores, por ejemplo, una opción concreta que estamos trabajando es en la comunidad de pescadores artesanales de Laguna Rocha. Allí, con las autoridades de la Intendencia de Rocha y con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, por supuesto la Dirección Nacional de Energía, estamos evaluando la posibilidad de respaldar ese proyecto cooperativo. Es un grupo poblacional que no tiene luz eléctrica, entonces el real tendido aéreo no llega por la cuestión del paisajismo, entonces ahí estamos con UTE trabajando también conjuntamente para aprovechar estos paneles solares, como explicaba Pablo, que a medida que llega el tendido eléctrico a escuelas, queda a veces algún panel de reserva y los otros, como energía limpia, los podemos a disposición. Gracias.